Luis Amarante Conmírate el cielo de flor de piel Conmírate tu cara me hace bien Tu controlas bien medida el corazón Por ti me nacen flores en cada arco Pororo Pororo Llegate esta noche No te vayas lejos ¿Qué importa el mundo? Si sabe Dios te quiero Tu mudada en China Toda mi tierra Tu me vuelves roto Tu controla Tierra, y del corazón Por fin me nacen flores En cada uno Poro, foro, foro Uno, uno Uno Mira, mira Marate El hombre es el miembro ¿Cómo? Me importa que me juzguen como quieran Del mundo espero menos cada vez Me basta con el sol de tu mirada Por quererte a Dios gracias a Él Con tu mirada tengo para envejecer No me falta nada cerca de tu piel Tú controlas la vida y el corazón Por ti me nace el flor y nunca agarré No, no, no No, 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 no Queda tú esta noche No te vayas lejos ¿Qué me importa el mundo? Si sabes Dios te quiero Por ti me olvides toda mi piel Y me vuelves rojo Tú controlas la vida y me vives corrección Y me nace el flor y nunca agarré No, no, no No, 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 no Con tu mirada tengo para envejecer No me falta nada cerca de tu piel Tu controlas bien, de vida y corazón Por ti me nacen flores en cada rincón Por oro, por oro, por oro, por oro Es que son siniestras Uy, ya hay maravilla Luigi Albarante ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!